¡Ey, cómo no! Esta es buena. Verónica Castro habló por primera vez acerca de Yolanda Andrade y habló con Despierta América en Estados Unidos. Sí, la verdad es que hicieron muy buen trabajo esperándola, no había nadie más, fue exclusiva de ellos. La toparon en silla de ruedas, ella aclaró por qué y simplemente dijo que la ruptura, ella no tiene, no es Dios para perdonar y en realidad solo mandó como buenos deseos. Vamos a escucharla. Muy bien, estoy muy contenta, estoy muy agradecida. Vengo a mi silla de ruedas porque como saben, estuve en muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien. Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón, pues que lo pida y nada más. Eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo. Pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y chao. Así tomó las declaraciones, recordemos que... O sea, ¿cómo? Pero si decía Yolanda que era novia, así que... O sea, lo que dice Verónica Castro es que ahí fue bromí. Que fue bromí. Es lo que está diciendo. Es que es muy bromista. Y dice, pues yo solo lo tomo como broma y ya. Pero ya de ahí hubo un rompimiento tremendo. Sí, que ya mi gas no. Yolanda Andrade no creo que lo tome a broma. Yolanda Andrade.